Giro en la política española. Ya tenemos presidente del gobierno. El nuevo gobierno ha aprobado hoy en el Congreso la polémica ley que prohíbe la Navidad. Y como no, la controversia está servida. Adiós a la Navidad. La opinión está dividida. Muy mal. A mí muy bien. Haz más falta el dinero por otras cosas. Las luces a lo mejor no tendrían encendido tampoco. En algunas provincias ya proceden al apagado de las luces. Los actos vandálicos no se han hecho esperar. Hay disturbios en los centros comerciales. Papá Noel intenta escapar de un centro comercial. La policía está deteniendo a Papá Noel. Prefieren quemar sus árboles antes de que sean requisados. Los manifestantes queman el gran árbol de la Plaza Mayor. No habrá reyes magos este año. La prohibición de cotillones siembra el caos. Todos nos preguntamos, ¿nos podremos comer las uvas este año? ¡Central! ¡Hemos localizado el sitio! ¡Es cierto! ¡La Navidad aún existe! ¡Están celebrándola! Indica su posición. No sabemos dónde estamos. El GPS se ha vuelto loco. Espere, hay un cartel. Pone... Bienvenidos a... ¡Dios mío! ¡Es verdad! ¡Existe! Pone sposete... ¡ WOODOWNS!